Cada día somos más, cada día somos más Ya está bien, hay que matar la bestia Despertad de vuestra indiferencia El poder, corrompe las conciencias Únete, aunque da resistencia La gente ya terminó, ya ha convenzado el mogollón Hay unos monos que en el zoo, protegiendo al criminal Es evidente la opresión, la policía disparó Carlos Lulian y Vago, la violencia policial De un estado criminal